Buenas tardes, noches, Antonio y Eduardo. Gracias por estar por acá. Buenas tardes a todos los participantes que están en este envío. Gracias por dedicar su tiempo, interés y confianza a este seminario educativo o webinar educativo. Para hoy tenemos una sesión muy especial enfocada en el mercado accionario. Si quieren, Antonio Eduardo, podemos proceder con el OneNote. Me parece perfecto. Buenas noches, Antonio, Gustavo, todos los participantes. Buenas noches. Un segundito que yo estoy aquí. También bienvenidos todos los que están viendo esto pregrabado. Gracias por dedicar su tiempo e interés. Ojalá que les sea útil para su vida como inversionistas o como traders. O ambas. Listo, Gustavo. Ya estoy compartiendo pantalla. Ya debe empezar a funcionar. Ya. Ya estamos. Bueno, muy bien. Bien. Eh. Como sabemos, pues, esto es, estos webinars son patrocinados por IronFX Latinoamérica. Ahí está la advertencia de riesgo. Los productos de IronFX se negocian con margen y con lleno alto nivel de riesgo. Es posible perder todo el capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todo el mundo y deben asegurarse de comprender los riesgos que conllevan. Descargo responsabilidad de información contenida en este seminario web. No debe considerarse un consejo de inversión ni una recomendación de inversión, sino únicamente material educativo. Este material es sobre la opinión personal del doctor o autores y no se han tenido en cuenta los objetivos de inversión ni la tolerancia al riesgo del cliente. IronFX no se responsabiliza en ninguna pérdida derivada de la información contenida. La redistribución del material está estrictamente prohibida. Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy, Antonio? Espérate. Eh. Le recordamos que aquí tenemos las grabaciones anteriores. La última es la de octubre 24. Entonces nos vamos para la sesión de hoy. Y esto es lo que tenemos para el día de hoy, Gustavo. Perfecto. Entonces para hoy tenemos una sesión muy interesante en donde estaremos eh viendo el mundo del trading mercado de acciones uno. Estaramos viendo eh que es a la derecha, Antonio. Sí, ya espero que ya lo pongo a la derecha. Gracias. Top down ciclos económicos y monetario, de lo macro, de lo micro, acciones, el crecimiento económico, acciones en el ciclo monetario. Y el objetivo de hoy es una inmersión por la incidencia de los ciclos de crecimiento económico monetario sobre el comportamiento de las acciones, cómo interpretarlos y encontrar las oportunidades de generación de rentabilidad. Para eso hoy tenemos un maestro en el tema Eduardo Reyes, nuestro invitado especial. Graham Bagus, tremendo. Después de eso, me siento como el león de la frase del día. Eso, el mensaje del día, es que es usted. El mensaje del día. Vamos a ver el mensaje del día. ¿Qué dice hoy? Keep chasing your goals whether you are, keep chasing your goals whether you are alone, broke, tired or scared. Keep going. Sigue persiguiendo tus objetivos aunque estés solo, sin dinero, cansado o asustado. Sigue adelante. Ok, esto es un mensaje de resiliencia. Si uno tiene los objetivos claros, puede seguir adelante sin ninguna duda. Es un tema de aguantar y persistir y seguramente lo va a lograr. Con el trading pasa lo mismo. Aguante y persista, edúquese. Sea disciplinado. Controle y gestione sus riesgos. Aprenda de los errores. Aprenda de los errores. Interprete los fundamentos económicos. Mira, te voy a poner una cosa. Te voy a poner aquí una cosa, mira. Estoy leyéndome este libro, El cerebro en forma, en donde nos pone, es increíble. Me ha encantado este libro. Es de Sangay Gupta. ¿Cómo se responde? ¿Se pronunciará eso? ¿Sangay? ¿Sangay? Sangay. Creo. Él es el corresponsal médico jefe de CNN. Es un neurocirujano. Y cuando hablaste resiliencia, en este libro él habla mucho de resiliencia. Y uno de los temas, o el tema fundamental de este libro es, yo no tengo que esperar, es decir, no esperen a tener mi edad para empezar a pensar cómo fortalecer su cerebro. ¿Sí? Y uno de los temas fuertes es la resiliencia del cerebro. Entonces, pues, ahí se los dejo como, como foto y se lo recomiendo tremendamente ese libro. Muchas gracias, Antonio. Es extraordinario. Pues bueno, entonces, no siendo más, pues yo creo que vámonos al, al, al tema de, de hoy, pero, obviamente, inicialmente, vale la pena mencionar, por favor, la fuente. Esto es European Leadership, que es una fuente extraordinaria en linking de, de generación de pensamiento. solo tiene un millón, cuatrocientos mil seguidores, aproximadamente. Entonces, pasemos, si quieres, Antonio, un poquito más abajo, vámonos a, al contexto actual. Vamos a hacer una revisión muy rápida de contexto actual. Hay varias gráficas que hemos traído, pero no las vamos a, a, a revisar todas o a verlas todas, simplemente queremos que estén acá para que usted la puede, las pueda mirar con calma después. Esta gráfica de PIB, donde está, el PIB de Estados Unidos, Colombia, área euro, China, Reino Unido, ah, perdón un segundo, que acabo de tener un accidente. Que creo que no, no, no es menor. Uf. Si quieres, yo voy siguiendo. No, no, ya está, ya está, no fue tan grave. Eh, y Reino, China y Reino Unido, yo pienso que aquí hay dos o tres cosas importantes que señalar. Voy a decir, una yo, una usted. Ey. Perfecto. La primera es que China eh, registró un crecimiento de tres por ciento la semana pasada, que es históricamente bajo. Obviamente como producto de el, la política cero COVID, hoy, nuevamente, de ayer a hoy, ayer y hoy ha habido nuevamente restricciones. Seiscientos veintiséis, creo, ha recordado casos nuevos, eh, dos o tres muertos por primera vez, eh, desde hace seis meses, eh, aproximadamente, eh, y, pues, eh, evidencia claramente, pues, que el país, con el problema del COVID, con el problema de, de, del, 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 de la finca raíz, el bajonazo en finca raíz, pues, que viene teniendo ya hace, hace varios meses. Y todas las restricciones, pues, que hay en materia de, de, de producción, entre otras cosas, por el problema del COVID y la recesión, cuasi recesión en Europa, eh, hipote, y, y, digamos, un poco de crecimiento ya en Estados Unidos, pues, está teniendo un impacto muy fuerte, que ya, más adelante pueden ver en las gráficas de commodities, especialmente de petróleo, que viene cayendo como plomo los últimos días. A ver, Eddie, usted le toca a la otra. Uf, pero me la dejó muy difícil. Bueno, se ha seguido viendo un crecimiento sostenido en la gráfica de Colombia, como la siete por ciento, eh, y realmente la perspectiva, acordémonos que estos datos de, de, de crecimiento son trimestrales. Entonces, estamos hablando desde el tercer trimestre del año, por tanto, pues, esto recoge un poco los precios altos de los bienes que más exporta Colombia, junto también con la tasa de cambio alta, y que se ha mantenido el consumo estable, eh, al igual que el empleo. Esto es producto de esto, pero desafortunadamente las perspectivas no son las mismas para lo que empieza del año. Se espera que el PIB de Colombia empiece a decrecer bastante. Y la siguiente, Gus. Pues está el tema de Estados Unidos, que es bien importante. Eh, el crecimiento, pues, venía, venía estable. Sin embargo, ya comienza a haber señales claras de, de, de desaceleración. Eh, en el caso específico de Estados Unidos, hoy salió del índice de actividad económica nacional, eh, que publica la Reserva Federal de Chicago, disminuyó 0,05 por ciento en octubre, a comparación de una cifra que fue revisada al alza de 0,17 en el mes de septiembre. Entonces, se empieza a percibir que potencialmente, eh, ya, ya hay moderación de crecimiento, obviamente hay que esperar algunos indicadores adicionales, eh, pero es evidente que, que la cosa, eh, eh, digamos, muestra que se está enfriando la economía. Eh, eh, obviamente eso es, porque es importante, porque finalmente nos puede mostrar a los inversionistas, traders, eh, que un poquito cuál puede ser el camino que va a seguir la Reserva Federal para la reunión de diciembre, que se esperaría adelantando un poquito, aparentemente, pues, que pueda incrementar en 0,5 por ciento a 4,5 por ciento. Eh, ya hay quienes están hablando de incrementos superiores a, de, que pueden llevar la tasa a 5 por ciento. Eduardo seguramente se va a reír, eso lo dije por ahí en un webinar hace tiempo, y me dijo que ese, eso era muy sui generis lo que decía, pero, eh, parece que, que tenía razón. Eh, y Powell, pues, recientemente, pues, también manifestó hace un par de semanas, eh, dos, tres semanas, eh, que finalmente lo importante aquí no era si, si subían 50 puntos básicos o 75 puntos básicos, sino que seguramente de las tasas de interés que estaba esperando el mercado, eh, no estaban en el techo adecuado, eran más altas, y que, eh, había que mirar muy bien cuánto tiempo matendría las tasas de interés altas para tratar de anclar la inflación nuevamente al objetivo de 2 por ciento. Muy bien. Por último, yo creo que las, las cifras de empleo se mantienen muy sólidas en Estados Unidos, y le da campo a la Reserva Federal para continuar la política monetaria contraccionista. Apenas tuvo un dato de inflación bajo, pues, dos datos vienen, pero, o sea, este estuvo muy por debajo de las expectativas del mercado, eh, yo creo que lo vamos a ver en la siguiente gráfica, y, eh, sin embargo, pues, no creemos que la Reserva Federal de Estados Unidos prene su política monetaria contraccionista subiendo las tasas de interés todavía, porque como, como muchos analistas lo han dicho, es como dejarse de tomar el antibiótico, el antibiótico antes de terminar, antes de que se acabe la infección, porque ya me siento bien, porque me estás sintiendo un poco mejor, no puedo terminar tomándome el antibiótico hasta terminar todo el tratamiento, no importa que ya me sienta mejor, pues, sigue la infección de la inflación. Muy bien. Los mercados. Siguiente gráfica, pues, es precisamente la inflación, y ahí vale la pena decir lo que usted está hablando, y aquí vamos a pasar rápida, como decía, por algunas gráficas, eh, si puedes bajar un poquito, Antonio, y esta es la, pues, es clave, que es básicamente la línea blanca, donde la inflación de Estados Unidos, pues, ya baja a 7,74 por ciento, eh, recientemente, el último dato de hace, la semana, hace 10 días, aproximadamente, eh, y, eh, ese bajonazo, pues, es una inflación esperada de 8.10 por ciento, de forma tal que, que, que fue una sorpresa muy positiva para los mercados, por eso el estándar a Pulse 500 y, eh, Nasdaq, y, eh, Dow Jones subieron en forma importante, especialmente ese, ese día, los días posteriores a esta noticia, y, pues, muestra que sí, que efectivamente es, 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 es un buen dato, pero, eh, y la inflación parece haber llegado al pico, pero la mala noticia es que el objetivo que están buscando es 2 por ciento, de forma tal que estamos muy alejados de que eso suceda. Eh, y después, pues, tienen, eh, como dato importante, yo diría, el, 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 el IPC de Brasil, que viene ya en 6,47 por ciento, una bajada muy fuerte, que es el verde, desde un nivel de 12 por ciento, y, eh, eso va en consonancia con que, finalmente, pues, lo cierto es que Brasil se anticipó a todos los bancos centrales, o a la gran mayoría, y comenzó a subir las tasas de interés muy fuertemente con antelación. Gustavo, una pregunta, una pregunta que estás hablando de Brasil, ¿el cambio de gobierno en Brasil afecta en algo? Porque esto es, llega como en la mitad. Sí, eh, la respuesta es, digamos, que le quita presión, digamos, que más que en el IPC, como te, te diría yo, porque finalmente el cambio de gobierno aún no se ha dado. Eh, obviamente ganó las elecciones Lula por un margen muy, 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 muy pequeñito. Eh, pero yo te diría que, eh, en donde sí ha afectado y, y que obviamente tiene un impacto tanto en crecimiento económico como en IPC, fue, es, es en la, en la perspectiva de, eh, de, digamos, de estabilidad. Había mucha incertidumbre. El Real revaluó un poco, eso pues obviamente le quita un poquitico de fuerza a las exportaciones. La, el riesgo país también descendió un poco, el CDS, cinco años, disminuyó un poco el credit default swap. Eh, y digamos que no tiene una incidencia inmediata en IPC, pero uno pensaría que el Banco Central de Brasil, que es independiente, seguramente va a seguir la senda de política monetaria que se ha trazado, por lo cual, no pensaría que, eh, en un corto, mediano plazo haya una incidencia del gobierno de izquierda sobre la actividad del Banco Central. La respetó en los, en los gobiernos, eh, en los dos gobiernos que hizo hace unos años el señor Lula, de forma tal que no debería eso modificarla. De acuerdo con Gusto y los, el, el real no reaccionó tan fuerte al, al tema de las elecciones porque ya sabemos cómo es un gobierno de izquierda de Lula y no es tan lejos de la ortodoxia económica. Entonces, yo creo que eso facilita un poco las cosas. De repente los desafíos de la economía va a ser la gobernabilidad con la, con la polaridad que tienen después de estas elecciones estando tan dividido la gente de Bolsonaro a Lula. Sin embargo, pues creemos que las políticas que se van a adaptar y, y la ortodoxia se va a mantener hacia los mercados financieros. De acuerdo. Pasemos a la siguiente, Antonio, rápidamente. Eh, que obviamente, pues, este no es. Ah, bueno, en la inflación, pues, cabe notar que Europa, Gran Bretaña siguen todavía con una inflación muy presionada por todos los energéticos. Eh, mucha, mucha fuerza arriba de lo que se ve ahí. Colombia, particularmente por la depreciación del peso, por las expectativas de inflación que están muy elevadas, tema de clima, alimentos, tiene también la inflación todavía repuntando a niveles, pues, que no se veían hace muchísimos años. Y de Europa, vale, el, el dato es bien importante, el de 1060, porque, pues, es una inflación históricamente alta. Eh, la más alta en 40 años, de forma tal que, eh, ahí cuando pasamos a la siguiente gráfica, Antonio, los bancos centrales, las tasas de interés, pues, lo que se ve, si quieres bajar, por favor, Antonio. Creo que Antonio se congeló. No le gustó lo de Brasil. No. Antonio no puede bajar. Eh, ok. Esperemos un segundo, que parece que hubiera, hubiera algún problema. Vamos a ir hablando de la inflación, ¿no? Vamos a ir hablando de la inflación, la realidad es que la inflación, eh, en, no, y la tasa de interés, pues, también podemos mencionarla, eh, con, con inflación del siete setenta y cuatro por ciento, eh, tasa de interés de, de los bancos centrales, eh, del, de la reserva federal en cuatro por ciento, expectativa de cinco veinticinco por parte de algunos, inclusive cinco y medio, y tenemos en diez sesenta la inflación de, de, de Europa, eh, con una tasa de banco central en dos por ciento, y una expectativa de que suba el dos y medio por ciento, pero empieza a haber ciertamente, eh, eh, dificultades para el banco central europeo de subir las tasas de interés, porque es evidente que ya se está desencadenando prácticamente una recesión, eh, el, el último dato de crecimiento económico ya es bien bajito, de forma tal que, eh, seguramente va a entrar en recesión a partir del primer trimestre del próximo año Europa. En ese escenario, eh, no tiene mucho margen para subir mucho más las tasas y seguramente la misma recesión, eh, los va, causada, entre otras cosas, por la guerra y por el IPC, etcétera, los va a llevar a, 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 a un, a un, o los ha venido llevando a un crecimiento en consumo muy fuerte, eh, en general en Europa y obviamente el, el invierno tampoco ayuda, de forma tal que aparentemente van, va, va a corregir solo el consumo debido a la situación tanto de inflación como de, como de la guerra. Es que es difícil, Gus, que un inversionista o un ciudadano del común que tiene en este momento un ahorro, digo yo, cualquier cosa, o un millón de euros, pues vaya a pensar en comprar, eh, una nueva vivienda, en cambiar su carro, en, eh, en invertir en un proyecto, en emprender. Lo veo difícil por la incertidumbre, no solamente en cuanto al tema económico, no solamente en cuanto al tema de la inflación, sino en cuanto al tema, el tema de la guerra es bastante tenso en Europa, o sea, la semana pasada tuvimos el tema de si los bombardeos eran en Polonia, eh, estábamos hablando esta semana, ya que, pues que se estaba, estaba muy cerca los tiroteos de una planta nuclear, entonces cualquier tipo de, de situación de estas puede cambiar la expectativa y el rumbo de los mercados, o, o exagerarlo, o, o impulsarlo un poco más hacia, pues, hacia, hacia, hacia más volatilidad, entonces, es, es muy difícil esperar que, que la economía se desarrolle sin productividad, sin que estas empresas estén invirtiendo, contratando más personal, ampliando su planta, comprando un apartamento, un carro nuevo, la gente, en temas tensos y críticos, lo que hace es ahorrar su dinero para, para ver qué puede pasar, y para qué lo puede necesitar con alguna urgencia, ¿no? Así es, usted está viendo mi pantalla, ¿no? Perfectamente, las tasas. Entonces, ahí ya tenemos la, la, mientras Antonio entra, tenemos la, la, las tasas de, de los bancos centrales, aquí hablábamos del 4% de Estados Unidos, del 2% de, de, del Banco Central Europeo, Colombia con una tasa de interés, 11%, como decíamos, Brasil, pues, comenzó de mucho antes que los demás, como se puede ver acá, fíjense, los demás. Se oye, se oye más pasito, que antes. Sí, ¿me oye ahora o no? Sí se oye, pero se oye como un poco más bajo el volumen. Ok, 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 bueno, no sé cómo corregirlo por ahora, esperemos, Antonio, pero aquí está, pues, como se anticipa Brasil, en la subida de tasas de primero, si vea aquí, Eddie, usted. Total. De 2021, llegan al 3.75 y logran ese efecto de una inflación tan importante, y para no quitar mucho tiempo, pues, pasemos aquí, eh, a las notas del, del tesoro americano, dos datos muy rápidos, esta, la amarilla, es la curva de notas, de las notas del tesoro americano, eh, en, en, en junio 30, y la verde esa hoy, note cómo la nota del tesoro de 10 años, que es el benchmark o la referencia, pasó de 3%, más o menos, a un nivel de 3.80 hoy, y la verdad es que llegó a 4.30, aquí no se ve, hace unas pocas semanas, y el de 4.30, eh, eh, pues, revertió posteriormente para pararse. Hoy en día, ¿cómo está exactamente, Eddie? 3.72, debe ser más o menos 3.70. Sí, esta gráfica la tomé en el último cierre de hoy. ¿Los 10 años? Los, los 10 años cerraron justo hoy al 3.82, 2.69. 3.82, ok, subió un poquitico después. Antonio, ya estás por ahí, ¿no? Sí, se me apagó el computador, no sé qué pasó, pero aquí estoy, sigue, sigue tranquilo, sigue tranquilo, ya, ya retó. Ya, me avisas cuando vayas a tomar la pantalla, ¿ok? Listo. Y aquí tenemos la curva soberana de, de, de Alemania, es decir, el equivalente a la otra, que son los Estados Unidos, nuevamente de junio 30, la amarilla a, y la verde a hoy, y aquí, pues, vale la pena señalar, pues, que esta curva era, eh, miremos, pues, tasas negativas, ¿no? En el corto plazo, eh, en junio 30, como tal, de hecho, la de 10 años, como lo hemos dicho varias veces, estuvo en menos 0.60, aproximadamente, y para junio 30 ya estaba, eh, en 1.30 aproximadamente, y, eh, se ha paseado también por encima del 2%, 2.40, 2.60, y volvió a bajar, y está por ahí, en el 2%, de forma tal que pareciera que el movimiento de las curvas al alza ya se dio, porque pareciera que con la baja en crecimiento económico que estamos mostrando, y en consecuencia de expectativas de inflación, la curva se están cediendo, por lo cual, si ustedes se fijan, inclusive, la curva de largo plazo acá, de 30 años, está un poquito más abajo, el rendimiento de la 10 años, y algo similar, está pasando en la, en las curvas, en la curva de notas del tesoro americano, está absolutamente plana, esas son expectativas de inflación bajas. No, y invertida, ¿no? Porque es el fenómeno, el fenómeno, uno de los predictores de recesión económica, es la curva invertida. Desde dos años, ¿no, Edi? Fíjense que ya desde un año está invertida. Desde un año, exactamente. Desde un año ya tenemos curva invertida en Estados Unidos, y si se fija, en Europa, igual. O sea, los plazos más cortos pagan un interés más alto que los plazos más largos, inclusive 29 años más largo, es menor el riesgo que lo que puede haber de aquí a un año. Muy bien. Esto es el índice de, digamos que hay tres que señalo aquí rápidamente, el índice de cadena de suministros global de la Reserva Federal de Nueva York, índice mundial de precios de alimentos de Naciones Unidas, que es de comida y agricultura, y el índice de precios del FUNCI de petróleo, gas y carbón. Noten que todos vienen disminuyendo, eso quiere decir que la, la, lo que tiene que ver con cadena de suministros, con alimentos, viene mejor, viene, los precios vienen bajando, por lo cual eso se va a reflejar en inflación, salvo que pase algo particular, en algún momento hablábamos de que probablemente, teniendo presente que el acuerdo este de, de, de granos, de que pudieran salir los, los, los cargamentos con, con, por el mar Báltico, con, con, con granos y otros productos, especialmente granos, eh, de, de Ucrania, eh, se vencía en noviembre, afortunadamente, después de haberse retirado, eh, eh, el fin de semana antepasado, la semana pasada, Rusia decidió, eh, mantener el acuerdo, creo que es por tres meses más, de forma tal que por lo menos allá hay una, una salida para, para los granos, y eso obviamente ha generado, digamos, que haya, eh, una, una baja en este tipo de productos que podemos ver acá, voy acá primero rápidamente, esto es, esto es la gráfica de maíz, trigo y aceite de palma, las gráficas, las tres gráficas, la blanca es el maíz, fíjense, pues, como, como, pues, digamos, subió muchísimo, descendió fuertemente, ha tenido otro incremento, obviamente, esto es por el agravamiento de la, de la, del, 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 de la guerra en Sudánea, pero ahí viene cediendo aparentemente, y probablemente va a seguir cediendo un poco, eh, en adelante, lo mismo pasa con el, con el, eh, trigo, que es el, 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 digamos, el naranja oscuro, ha venido también cediendo, después de haber estado muy altos los dos, ¿no? No se pueden dar cuenta, y el aceite de palma, pues, ni hablar, también ha venido, eh, decreciendo después de haber tenido unos saltos muy importantes por acá, en niveles de siete mil quinientos, está prácticamente la mitad entre mil ochocientos seis. Buenas noticias para la inflación, y este es la gráfica de petróleo y gas, especialmente quiero mostrar la de petróleo, para junio teníamos el precio del petróleo en ciento veinte, hoy lo tenemos en ochenta y siete, setenta, eh, nosotros por acá, ciento, ciento siete, eh, pues, acá en algún punto, en nuestros webinars, hablábamos de, de la importancia de que era muy posible que hubiera un corto ahí, obviamente, ese corto hoy en día, pues, sería, eh, hiperrentable, precisamente, por la contracción de la demanda por petróleo, a pesar de, de que venía el invierno, por parte, por parte de China, que realmente, yo me imaginaba un crecimiento por debajo del cuatro por ciento, no por debajo de tres, eh, y aprovecho para hacerle un comentario, es que usted habla del tres por ciento trimestral, el dato del tres por ciento de China es de los tres trimestres, como excepción, a, a lo que usted decía. De acuerdo. En los demás si es trimestral, entonces es un dato fregado. Muy bien, Edi, entonces, no siendo más, voy a dejar de compartir la pantalla, Antonio, la compartes tú. Eh, no la comparto yo. La comparte Eduardo y yo tomo notas. Ok. Desafortunadamente no sé qué me pasó, pero se me. Y nos vamos con el tema de hoy, de acciones, eh, quedándole como casi una hora, Eduardo, para que no se queje tanto de que es que el tiempo, que no sé qué cosas. No, siempre me, me, me quita tiempo, pero no, con cosas muy interesantes, por lo menos. Muchas gracias. Bueno, sí, pues, eh, este escenario, ¿no? O sea, me parece chévere como poder empezar a analizar todo desde la perspectiva de lo que está pasando actualmente, porque es la forma de analizar las acciones, es la forma en la que yo decido si compro una acción hoy, o me espero un poco más, eh, y cuál es el mejor momento para cierto sector en general. Entonces, los indicadores, eh, que se miran normalmente para analizar las acciones, son, primero que todo, los macroeconómicos internacionales. Esto que acabamos de ver, justo esto. Macroeconómicos domésticos, ya dentro de cada una de las economías, ¿por qué se está favoreciendo la industria petrolera, o sea, los países productores de petróleo, con monedad depreciada, con monedad devaluada? Y los sectoriales, ¿qué sectores? Si yo soy productor de maíz, de trigo, de aceite de palma, esos precios allá arriba, pues sí, ¿qué tanto me afecta, no? ¿Qué tanto afecta la producción? ¿Qué tanto se está fortaleciendo ese sector dependiendo del país, de la empresa? Eduardo, Eduardo. Sí, sí. Una, una cosa que pasó hoy, que, que, que les compartí, el sector tecnológico, que ha sido un boom, digamos, está en un bache terrible, entiendo yo, de acciones. Entonces, cuando veo sectorial, indicadores sectoriales, ¿qué es lo que está pasando con lo, con el sector tecnológico? Yo creo que hay muchas, muchas empresas zombie. Pasa de que con las tasas de interés al punto 25 por ciento en Estados Unidos, muchas empresas financiaban su operación y continuaban operando, pero ya con tasas de interés un poco más altas, su rentabilidad más baja para poder mantenerse. Y muchas ellas, muchas de esas empresas que no estaban tan fortalecidas, han empezado a mostrar su debilidad y empezar a caer. Eso puede ser por algún lado. Cuando estamos en periodos de, 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 pues, difíciles económicamente, pues, sobre todo de inflación tan fuerte, se opta más por los bienes básicos. Ahorita lo vamos a ver un poco en el, en el transcurso de la presentación, y los, y los bienes tecnológicos pasan a un segundo plano, salvo por plataformas que le faciliten a la vida, la movilidad, cosas de ese estilo, que tengan publicidad, pero muchas de esas empresas también se vieron, vieron la disrupción de la, de la cadena de suministros, en donde los semiconductores se escaseaban por todo el mundo. A pesar de que yo tenga toda la tecnología, pues, si no tengo el insumo para poder crear automóviles eléctricos, pues, no, no, o sea, más hace falta, quedo varado en la cadena, encuentro un cuello de botella, y eso también, pues. Yo creo que hay otro problema adicional ahí, delicado ahí, que también explica el tema del sector tecnológico, y es que efectivamente, durante la pandemia, pues, fue uno de los sectores, digamos, privilegiados, y con crecimientos extraordinariamente grandes, entonces, para no ir más allá, la acción de Zoom, de la cual tú has hablado varias veces, que tuvo un crecimiento, pues, yo quiero recordar, Antonio, que tú me hablabas de que la acción ha pasado hasta que ya ha llegado a 500, tal vez, me has dicho. Sí, el máximo casi llega a 600, habiendo arrancado de 60, es decir, en menos de un año pasó de 60 a 600. ¿Y hoy en día cómo está? A 80. Ok, entonces, fíjense que básicamente, ese es el mejor de los ejemplos, ok, un boom formidable por una situación absolutamente atípica de encierro, el boom por todo lo que tenía que ver con tecnología, por todo lo que tenía que ver con lo virtual, digamoslo así. Lo mismo pasó con otras, ah, bueno, ahí tienes un, gracias, Edi, lo mismo pasó con otras acciones dentro del sector, y pues cuando uno revisa lo que ha pasado, pues básicamente ese boom pasó y pasa por una combinación doble, que es uno, el tema de que la gente, pues, salió de nuevo de sus casas, entonces, digamos, lo virtual dejó de ser lo crítico, y por otro lado, el fenómeno inflacionario, en donde la gente se resguarda, donde los ahorros empiezan a decrecer, todavía hay ahorro en Estados Unidos producto de los subsidios, leía yo en el Wall Street Journal de ayer, entre 1.6 y 1.8 trillones de dólares, todavía tienen los, los ahorradores americanos producto de los subsidios, los hogares, ok, eso suena un jurgo de plata, pero eso no es tanta plata, esa plata se va con cierta rapidez, entonces, digamos que el diciembre está asegurado, si lo quieren ver así, pero eso viene bajando, y ojo con esto, la compra de tarjetas de crédito está en su nivel más alto histórico, ok, entonces la gente se está endeudando y está recurriendo a la tarjeta de crédito, precisamente porque la inflación, los está carcomiendo, y a algunos si los ahorros se le vienen, se le vienen, o se les han acabado, o se le han acabado, endeudándose a tarjetas de crédito con las tasas de interés más altas de los últimos 10 años, entonces, eso va a tener finalmente un impacto bien delicado, entonces, ahí tiene otro, y otro tema, por dato ahí, ya que estamos hablando aquí de temas sectoriales, y le cuento también, por ahí, lo que tiene, lo que tiene, qué pena, ya, 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 ya me quedo callado, por ahí, lo que tiene que ver con compra de ropa para bebés, en Estados Unidos, no se imaginan el estancamiento que tiene, la compra de ropa para bebés, la ropa para bebés, es lo que la gente se gasta cantidades de plata, porque es el bebé, es el bebé, el chiquito, el recién nacido, entonces, es curioso, yo no me imaginaba que ese sector fuera, que ahí hubiera, hubiera un impacto tan fuerte, que está en decrecimiento la, la compra, la, la, la venta de ropa para bebés. Bueno, ahí podríamos hablar un poquito de lo que es el apparel, ese vestimenta, etcétera, que esa toda tiene un poquito de fuerza y pareciera estar garantizada, pero los, pero las tiendas están llenas de inventario, hay sobre inventario, entonces vamos a ver cómo, cómo, cómo sale eso, obviamente eso va a traer unas ventas, unas rebajas en Navidad enormes, y qué pena que me fui como un poquito adelante, creo. Bastante, no importa, está bien. Lo me devuelvo, si quieres vuelvo a comenzar. Bueno. No, básicamente, tenemos es este tipo de indicados, ¿no? De los, de más arriba, los macro, internacionales, domésticos, sectoriales de la empresa, de elección, y finalmente el mercado donde, pues, aplicamos análisis técnico, que es lo que hemos venido viendo en algunos webinars pasados. Todas estas son las herramientas para determinar el valor de un activo financiero en un determinado momento. Esto es lo que nos va a servir, el insumo, el cual podemos decir si vamos a comprar Apple o si vamos a comprar Tesla, o mejor vamos a esperar un poco más, porque los factores que la están determinando continúan en el tiempo. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí, pues, hay varias estrategias, ¿no? Fíjense que el trader de información, ¿sí? Es el que está todo el tiempo comprando con el rumor, vendiendo con la noticia, descuendo en la información futura. Para ellos, cambios en la información son cambios en el valor de la acción. Este personaje ya tiene metido en su cerebro todas las variables y los momentos macroeconómicos en qué parte del ciclo monetario está, en qué ciclo de crecimiento, pero entonces este personaje está siguiendo las noticias del día a día. ¿Y por qué? Porque cada noticia de cada día tiene una información bastante importante de lo que puede pasar de aquí hacia adelante con el ciclo. Hablábamos en algún webinar de los indicadores líderes, pues entonces si se va a publicar el indicador líder de empleo más importante en Estados Unidos, pues este personaje va a estar pendiente de operar acciones con respecto a esa nueva información. Pero ojo que esta es una estrategia que se debe conjugar, porque si yo espero un dato y no sé la importancia de ese dato, pues me puedo perder en la decisión. Entonces, esto obedece un poco más lo que lo que vamos a hablar en este capítulo al trader fundamentalista. Ese mira el entorno económico político, el crecimiento del emisor de la acción, el perfil de riesgo del emisor de la de la acción, los flujos de caja que tiene esa compañía hacia adelante y evanúa si el valor del activo está subvaluado para comprar o sobrevaluado para vender. Me suena conocido ahí. Sí, claro, ese es el el este trader de información, pues me puede servir para un trader que decida comprar y vender acciones de forma de scalping, es decir, el que le roba 30 pips en el día de la acción, un 0.5 por ciento con un volumen apalancado y está operando, digamos, muy rápidamente con la información que sale en el mercado. Este es un poco más estructurado, este tiene que ver en qué parte del ciclo está, cuáles son los determinantes, si es que la inflación en Estados Unidos iba a empezar a bajar o no y cuáles son los determinantes de esto para saber, pues, llegar hasta analizar la empresa como tal y saber si puede ser bueno comprarla o no en determinado momento. Entonces, esto nos pone ya en un punto de partida del análisis top down. El análisis top down es exactamente eso, arranco del análisis de aspectos macroeconómicos, domésticos e internacionales, es decir, del país o del mundo, bajo análisis de aspectos sectoriales, ese sector dentro de la región, dentro de la economía del país, ya vamos a ver uno por uno, análisis de aspectos institucionales, indicadores de la empresa ya económicos, patrimoniales y financieros, para terminar finalmente análisis de la acción de la firma en el mercado. Aquí veo lo que, pues, lo que venimos viendo, indicadores fundamentales y técnicos para poder tomar entonces la mejor decisión. Entonces, ese es el punto de partida. De aquí, ¿qué voy a encontrar después de mi análisis? Voy a poder proyectar un flujo de fondos esperado, un flujo de caja esperado para los próximos años y de ahí, de la misma forma que una perpetuidad traigo, en base a esos fundamentales de la empresa, voy a traer entonces esos valores a valor presente y, pues, a una tasa apropiada. Eso es básicamente flujo de fondos esperado, descuento de flujo de fondos, simulación de escenarios, optimista, conservador, es simulación de estos escenarios. Del tema de traer flujos de caja futuros a tasas actuales, pues, ese tiene un impacto enorme con la subida de tasas que hay hoy en día, ¿no? Porque finalmente, pues, ese incremento de tasas, cuando usted descontaba flujos de fondos, yo que sé, al 5% va a poner una tasa. Sí, ahora es descontar. Y hoy en día lo está descontando al 10% o al 12%, porque con esa subida de tasas de la FED de 0,25 a 4%, pero de pronto hasta lo está descontando mucho más rápido. Obviamente, ahí tendríamos que hablar de la tasa, la tasa, digamos, que muestra el riesgo implícito de la industria y de la empresa en donde se está haciendo el método de flujo de caja de descuento para valoración, que no es el único de varios que hay. Y es muy utilizado, pero obviamente, cuando ustedes cuentan a tasas de interés tan altas, pues, el precio de las empresas se está volviendo, digamos, muy bajo, o estoy equivocado. No, es cierto, tal cual, estos modelos tienen que ser muy dinámicos, ¿no? Porque, pues, si yo hago el análisis hace un año, es muy distinto si lo estoy haciendo en este momento, y claro que sí, pues, es básicamente, pues, lo que me va a llevar a un buen valor teórico de la empresa, ¿no? Traer eso a valor presente y compararlo cómo está la acción en el mercado. Yo digo, uy, esa acción está muy abajo de lo que debería estar, porque mi flujo de caja me da un crecimiento de tanto, o un valor actual de la acción de tanto, y la acción está por debajo un 40%, puede llegar a estar con los movimientos de mercado, ¿no? Que no miden tanto esa prospección de las empresas. Ok. Bueno, finalmente, simular escenarios es clave en cualquier predicción, ¿no? Captar un rango de valores posibles de la acción, de la firma entera, que debe ser, pues, ponderado correctamente. ¿Qué escenario tiene la mayor ponderación? Bueno, esa parte es bastante importante en este análisis del valor de las empresas. Bueno, eso sí, pues, obviamente, todo es a partir del criterio del analista. Finalmente, entonces, lo que hablábamos consiste en comprar el valor de la firma con el mercado y con otras empresas del mismo sector para ver si, pues, se puede realizar algún tipo de arbitraje sobre las mismas. Y yo veo que lo comparo con otras empresas y veo que, pues, su valor está por debajo con condiciones similares o mejores, pues, va a ser una oportunidad de compra. Entonces, ese estudio de comparables también hace parte de ese análisis sobre el mercado de acciones y sobre las acciones como tal. es mejor el análisis si se tiene en cuenta una economía abierta, ¿sí?, con empresas de la región. Hoy en día, pues, yo produzco pero exporto y los países donde exporto también producen y exportan. Entonces, la competencia es muy regional o muy global. Entonces, por eso la importancia de que ya no somos economías cerradas, son economías mucho más abiertas. Hay muchos tratados de libre comercio vigentes. Actualmente, donde, pues, los comparativos no deben ser solamente con las empresas que hagan lo mismo en el país, sino con las empresas que hagan lo mismo en la región y en el mundo, prácticamente. Ok. Bueno, ese análisis de sensibilidad, que es el paso 5, es el último paso, forma parte del proceso de evaluación para que tenga una correcta decisión de inversión. Si se trata, se trata de ver cómo varía el precio de la acción o el valor de una compañía ante cambios en la tasa de descuento, que era lo que hablábamos inicialmente, lo que usted sugirió. Por eso, entonces, es tan importante esa, esa tasa para convertir valor presente a los fijos de caja esperados. Sí, hay que, es, es muy distinto, entonces, como lo tenemos antes a como lo, como lo vemos ahora. Bueno, reanjemos, entonces, tal cual el análisis top-down por, por el principio, los macroeconómicos internacionales, ¿no? Entonces, fíjense que en el gráfico, pues, esto se, 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 este es un gráfico bastante histórico, 2003, aquí, cuando las tasas de interés bajan, entonces, pues, las empresas tienen mayor facilidad para financiarse, fíjense, en todo este periodo de tasas bajas, tanto de la Reserva Federal en Estados Unidos, como del Banco Central Europeo, como Gran Bretaña, con tasas muy cercanas a cero, todo un largo periodo. Ese largo periodo fortalece las empresas, pueden financiar sus proyectos, pueden ampliarse, les estimula el, un poco el tema del consumo, el gasto, pero, pero sí la inversión. Son importantes en inversión, porque el crédito está muy barato y yo puedo, pues, sostener las empresas. De aquí, pues, hablamos de las empresas que se sostuvieron muchísimo tiempo con las tasas de interés tan bajas desde el 2009 hasta, hasta como estamos ahorita. Y quiero, traigo, digamos, los ciclos reales para compararlos todo el tiempo con este, este, este gráfico. Este gráfico me muestra qué acciones pueden ser bueno, pueden ser interesantes en determinada parte del ciclo monetario, ¿sí? Entonces, empecemos por acá. Cuando los bancos centrales empiezan a bajar las tasas de interés, este periodo lo tenemos, la mayoría de los analistas pronosticado para el segundo, entre el tercer, segundo y tercer trimestre del próximo año. Cuando ya la inflación se vea que realmente empezó a ceder, cuando ya veamos que la, la recesión empieza a afectar las economías, cuando se empieza a ver movimiento en las variables de empleo a nivel global, puede ser el momento en el cual los bancos centrales decidan de nuevo bajar las tasas de interés. Algunos dicen, la inflación llegó para quedarse, ¿no? No es cierto. O sea, las variables macroeconómicas no son para toda la vía, tienen ciclos como lo mostrábamos acá, tanto la inflación como las tasas de interés en el ciclo. Lo importante es saber en qué momento este ciclo tan fuerte de subida de tasas de interés va a frenar y van a empezar a bajar las tasas de interés, porque justo en ese momento las acciones favoritas van a ser las acciones financieras. Va a haber, va a reanudarse la inversión, va a reanudarse un poco el endeudamiento, va a reactivarse la cartera, en fin, estas acciones justo en esta parte del ciclo, pues van a verse favorecidas todo este tiempo, no solamente por la actividad de captación y colocación de recursos, sino también por las tesorerías, porque la mayoría de las tesorerías cargan inversiones que se ven favorecidas, inversiones de renta fija, que se ven favorecidas con una bajada de tasas de interés. Bajan las tasas de interés, aumenta el precio de los bonos y normalmente las tesorerías tienen bastantes buenos excedentes invertidos ahí. Y apalancamiento, ¿no? Es bien importante en el sector financiero. Acá en esta parte donde termina la bajada de tasas de interés, estamos hablando en nuestro caso real, más o menos 2020, 2021 para la mayoría de estas economías, ¿no? Mucha gente se preguntaba, bueno, y entonces, ahora que empiezan a subir las tasas de interés, ¿será que sí me conviene invertir en acciones o mejor no? Pues hay acciones que les va mucho mejor que a otras. Son las acciones que se mantienen porque son cosas necesarias para la vida. Entonces, inmobiliarias, construcción, cuando las tasas de interés están bajas, digamos, bueno, estamos hablando también como de todo este periodo, ¿no? Todo este periodo que con tasas de interés bastante bajas, se reactivó muchísimo la construcción en Estados Unidos, ¿sí? De lo que habíamos visto después de la crisis inmobiliaria. Construcción, madereras, electrodomésticos, porque pues la gente es en deuda más para adquirir vivienda y todos estos sectores empiezan a movilizarse con más fuerza, con las tasas de interés bastante bajas. Servicios públicos, los servicios públicos, dado ese boom de compra de casas, de que la gente empieza a endeudarse con esas tasas de interés tan bajas, pues todo ese sector inmobiliario y todo lo que está alrededor de él se va a ver entonces beneficiado. Y al contrario pasa cuando los bancos suben las tasas de interés. Fíjese que la venta de nuevas casas en Estados Unidos, yo no sé si usted vio el dato, la semana pasada, decreció por noveno mes consecutivo. Eso tiene un impacto porque finalmente, obviamente, hay una, sobre otros sectores del PIB que están en la, en el sector de la construcción, pues hay un, hay, en definitiva hay un impacto sobre, sobre, sobre el PIB total. Pero ese dato es fregado, noveno mes consecutivo, decreciendo la venta de nuevas casas. Y hasta que la Reserva Federal no frene la subida de tasas de interés, es probable que ese sector se vea desfavorecido porque la gente, pues, va a esperar un poco más para poder endeudarse y comprar su, su casita. Tasa, tasa hipotecaria 30 años al 7%, por encima del 7%, cuando en febrero estaba el 3.2. Difícil. Muy complicado. Pero bueno, sí, sí, qué pena ahí, que es que lo que pasa es que yo no me aguanto, no, no, solo escucharlo. Le invento qué decir. Y es el momento del que venimos, ¿no? Porque venimos de tasas del 0.25, empiezan a aumentar las tasas de interés. ¿A quién le ha ido bien? Acciones de empresas que explotan recursos naturales, petroleras, minería. Fíjense el nivel al que llegaron los commodities, el nivel donde está el gas, ¿sí? Todo esto demanda crecimiento económico. O sea, si el banco central está subiendo las tasas de interés, es porque hay inflación detrás. Y esa inflación, sea demanda, oferta, son precios bastante altos de recursos naturales, petroleras y minería en general. Entonces, los procesos inflacionarios como tal, llevan a que este tipo de industrias se vean favorecidas, ¿sí? Ahora, el disclaimer que no, que no, que no falta en esto, ¿no? Bueno, ojo con esto porque resulta que si el factor de riesgo es tan importante, si estamos hablando de una guerra mundial, si estamos hablando de una pandemia, la gente normalmente tiende a salir de los activos de mayor riesgo como un todo y pasarse a los activos de menor riesgo, que son el caso de los activos de mayor riesgo, es la renta variable, los activos de menor riesgo, es la renta fija, ¿sí? Entonces, pues, hay que tener por eso mucho cuidado con el riesgo sistémico que puede estar alrededor de esta teoría y ser muy cuidadosos. Sé que sí, con un análisis obviamente ya mucho más profundo, sé que sí puede ser bueno, por ejemplo, comprar acciones petroleras porque está, empieza el proceso inflacionario, empezó a subir las tasas de interés y esto va a continuar hasta que termine el invierno por demanda de energía, etcétera, etcétera. Bueno, puede que sí, pero ojo que si estalla una guerra mundial, que el escenario me cambia totalmente, el escenario de riesgo va a ser preponderante sobre el riesgo, el resto de los análisis que estoy teniendo en cuenta. Por eso debo ser cuidadoso con esto. ¿Hasta ahí bien? Perfecto. Bueno, ahora vamos al ciclo de crecimiento económico. Entonces, fíjense que las cosas no son para toda la vida, ¿no? Alguna vez en un webinar lo citamos como frase del día, ¿no? Así es. Ni lo malo va a ser malo toda la vida, ni lo bueno va a ser bueno toda la vida. Entonces, de ahí parte el análisis de los ciclos de crecimiento económico. Hay ciclos en lo que las economías, aquí tengo el PIB de Estados Unidos, Colombia, la zona euro, Brasil, China, la Unión Europea y otra medida de PIB de Estados Unidos. Entonces, todos estos, fíjense que es un diástole y sístole, ¿no? Hay periodos en lo que, en donde economías como la de Estados Unidos está creciendo al 9.92%. Una de las economías con mayor crecimiento en el mundo de la economía china, fíjense, el periodo del 85, empezando en el 85, terminando en el 84, llegó a crecer 15%, solo repitió de nuevo el 90-94 y 2005-2009, también estuvo muy cerca a sus niveles tan altos de crecimiento, de crecimiento, espacio, de espacio-crecimiento. Acá, fíjense, también hay periodos muy difíciles para las economías, donde pueden llegar a decaer 6.84. Lo que sí muestra claramente esta gráfica es que en la historia, pues, por lo menos en esta historia de más de 70 años, pues, no se ha visto un freno de mano tan fuerte que parara la economía global, como lo hizo la pandemia, acá en el 2020. Entonces, fíjense que tuvimos economías que alcanzaron a caer hasta 30%, el frenazo fue tremendo, menos 20%, luego un rebote igual de fuerte por el tema estadístico, por los subsidios de los que ya hemos hablado, por la recuperación de la demanda, del ahorro de los hogares, y ahorita estamos volviendo como a una etapa donde se está estabilizando un poco esa ruptura del ciclo del que veníamos. Y volviendo otra vez como a los niveles de crecimiento como promedio de lo que han sido estos países. Entonces, también hay un grupo o un sector de acciones favoritas en cada momento del ciclo de crecimiento económico. Obviamente está muy atado al ciclo monetario porque si yo tengo un crecimiento económico bollante, pues, es como la máquina que está produciendo el bien y que llega la capacidad utilizada a la capacidad que existe y de ahí en adelante ya no se puede producir más, pues, lo que empieza a pasar es que suben los precios y se dan los fenómenos de inflación. Es cuando la capacidad utilizada llega a alcanzar la capacidad instalada, se dan este tema de inflación. ¿Y cómo llega la capacidad utilizada a la capacidad instalada? Por crecimiento económico, mayor demanda, las empresas están creciendo y todo esto, pues, entonces empieza a relacionar una cosa con la otra, empieza a darse la inflación, luego empiezan los bancos centrales a subir las tasas de interés y así el mismo ciclo económico lleva a los bancos centrales a un ciclo monetario distinto. Pero entonces vamos a hacer un poquito de zoom sobre 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 esto que este paro cardíaco, este infarto que le dio aquí a la economía global para verlo con un poco más de zoom y poder ver un poco, pues, lo que fue la crisis del 2008 comparado con el tema de la pandemia en el 2020, la recuperación también que se dio acá y más o menos en el ciclo donde estamos para poder ver cuáles son las acciones de cada parte del ciclo. Eduardo, claro. ¿Te devuelves a la gráfica con el zoom de 2008-2020 para tomarle una foto? Un poquito, un poquito más de zoom que que es 2008 a la izquierda y el 2020 a la derecha. Un poquito más de zoom si quieres para tomarle una foto ahí y poder mostrar 2008. Le quiero tomar esa foto para lo que estamos listo. Ya, ya lo tengo. Dale. ¿Ahí? Sí. Ok. Me voy a devolver otra vez esta gráfica, ¿no? Porque vamos a ver, pues, qué periodo sirve para cada una de estas. Igual que en el ciclo donde viene cayendo la economía, pues, ¿cómo se defiende el banco central? El banco central dice, bueno, yo hago mi parte, que es bajar las tasas de interés para que la gente empiece a invertir, ¿sí? Un poco darle liquidez al mercado para poder solventar esta crisis económica que se viene a dar. Entonces, igual que en el ciclo que vimos anteriormente, por acá las acciones financieras tienden a ser muy buenas y está relacionado, muy relacionado con el ciclo de monetario. Por acá, cuando la economía está bastante estancada, bastante fregado, está, venía creciendo, pongámosla al 5, llegó acá, estar creciendo al 1%. Acciones de bienes de consumo durables serían las mejores. Electrodomésticos, etcétera. ¿Por qué? Porque va a aumentar de nuevo el endeudamiento con tasas de interés bajas. La gente va a salir a comprar la casa y si compra la casa, compra el microondas, compra la freidora, compra el horno, compra etcétera, 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 la nevera. Entonces, todo en esta parte del ciclo, ese tipo de sectores se van a ver beneficiados. Ya vimos igual también el de las mobiliarias. Empieza a crecer la economía de nuevo, ¿cierto? Y del 1 ya va acá al 3, ¿sí? Entonces, en este periodo bienes de capital, ¿sí? Estamos en el ciclo de inversión y endeudamiento. Acá la gente empieza a ver que las tasas de interés bajas no fueron para toda la vida, sino empiezan a subir las tasas de interés. Estamos en un ciclo de crecimiento. Entonces, esos bienes de capital que me logran hacer producir más para esa demanda, es lo que yo busco porque la capacidad instalada debe crecer para suplir esa demanda, ¿sí? Entonces, aumentos en la tecnología, agrandar la planta, los tipos de cosas rápidos antes de que las tasas de interés están más altas porque la demanda que se viene es bastante alta. Eso, entonces, me lleva a que este momento sea muy bueno para bienes de capital o industrias relacionadas con esos bienes de capital. Por acá, en la parte más alta, cuando ese crecimiento ya llegó como a una especie de techo, ¿sí? Ya, ya digamos, el ciclo está llegando, el ciclo de crecimiento está llegando a su fin, pues se viene una época de vacas flacas, una época difícil, entonces, los analistas recomiendan industrias básicas. O sea, insumos necesarios en la producción básica, acciones de baja volatilidad, normalmente acciones que proveen servicio de energía, o sea, la gente no se va a quedar sin energía, la gente tiene que seguir pagando el recibo de la luz, ese tipo de industrias son las que tienden a mantenerse y son ideales, entonces, para poder medio escampar. No me voy a enriquecer con esas, pero tampoco van a perder tanto el valor como otras acciones en el mercado. Y, finalmente, venimos en la caída, en la caída de la economía como tal, en medio de una caída, de una recesión, no sé si podamos estar como entre este y este punto, si todo el mundo está prediciendo, hay una mayor probabilidad de recesión global, ¿no? Entonces, acá también, bienes de consumo básico, bienes de consumo permanente, que son necesarios, alimentos y productos energéticos que son necesarios para la supervivencia, todos esos acá, en medio de este periodo. Entonces, fíjense ustedes, más o menos, la importancia que es poder predecir el ciclo monetario, el ciclo de crecimiento económico, ¿no? Porque me ayuda a tener previsión y saber en qué inversiones, en qué acciones invertir en determinado momento. Cabe notar acá, como se ve en la gráfica anterior, que el crecimiento de los países, de los principales países del mundo, del G7, llamámoslo así, son los que jalonan el crecimiento de los países en vida de desarrollo. Entonces, es importante ver que yo me puedo anticipar un poco más a los ciclos, si veo en qué momento del ciclo está China, en qué momento del ciclo está Estados Unidos, en qué momento del ciclo está Europa, porque eso me va a dar una buena perspectiva en qué momento del ciclo va a estar Colombia, Perú, Chile, ¿sí? Estos países de envía de crecimiento, o países emergentes. Entonces, me parece importante anotar esto. ¿Por dónde le busque podamos estar en qué parte del ciclo en este momento? Como que esto llegó a un pico y empezará a bajar un poco, ¿o qué? Sí, lo que pasa es que es complejo porque lo que depende de la región a donde usted se dirija. Ciertamente en Europa, pues, lo que hablábamos muy seguramente, tenemos una situación de caída definitiva en recesión, muy pronto. El caso de Estados Unidos hay que verlo con un poquito más de detenimiento, porque Estados Unidos espera que crezca mutuamente los siguientes dos trimestres, pero no que crezca en el año. Ojo con eso. Porque es que acuérdense que recesión son los dos trimestres consecutivos, pero nadie, las libras que mostrábamos hace un tiempo y que fueron actualizadas por el Banco Mundial, perdón, por el Fondo Monetario Internacional, no muestran decrecimiento en los Estados Unidos, negativo, quiero decir, para todo el año. El caso de China es el mismo, China no está en una situación de recesión, el único que realmente, seguramente, tiene una recesión que puede ser más prolongada dependiendo de si Europa efectivamente, de si la guerra efectivamente continúa, que pareciera ser que es así, por lo menos por unos meses adicionales, es Europa. Entonces, yo le diría que hay una mezcla compleja. Yo no estoy de acuerdo con la aseveración de que el mundo va a caer en recesión, porque no es cierto que efectivamente en el 2023 el mundo vaya a crecer. De hecho, digamos, países, en América Latina se ve creciendo también, menos, pero creciendo. Bueno, países como Colombia, que están creciendo al 7%, se ve creciendo por el Fondo Monetario Internacional al 0,5% en 2023, pero positivo. Así es. Entonces, yo le diría que es un fenómeno de desexceleración muy grande, pero hay que quitarse un poquito el tema de la recesión global, digámoslo así. Esa recesión global se desencadena si se empeora la guerra, si hay un escalamiento en la guerra. Como yo decía el otro día en un panel presencial que me invitaron, que alguien hacía la pregunta de qué pasaba si la guerra escalaba, pues pues básicamente si la guerra escala a una guerra nuclear, digamos, con armas nucleares estratégicas, no tácticas, pues yo creo que la menor preocupación es qué pasa con los portafolos de inversión. Obviamente, muy posiblemente ni siquiera habrá comunicación, había comunicaciones para seguir haciendo trading, para no ir más allá. Pero sí, digamos, en un fenómeno, fenómeno que no es ese, digamos, de una guerra apocalíptica, de comprometer el futuro de la civilización, lo que sí es cierto es que, pues, es un mundo que sigue en una caída, pero que probablemente, yo no estoy de acuerdo tampoco con usted en el tema de que, digamos que para el segundo o tercer trimestre ya los bancos centrales, estoy hablando especialmente de Europa, Estados Unidos, estén pensando en comenzar a bajar las tasas de interés, yo creo que eso va a pasar bien para ya actualmente, finales de 2023. Pero, o sea, no hable particularmente de Europa o Estados Unidos, porque pues va a estar un poco difícil por ese lado, pero que, por ejemplo, Brasil empiece a bajar las tasas de interés, no lo veo lejos, no lo veo lejano. No, no, no tiene toda la razón. Por eso le digo, depende del país un poco, ¿ok? Pero en cuanto a motores como tal, como Estados Unidos y China, lo que sí se ve es más bien un ciclo donde todavía, pues, hay posibilidad de crecimiento, incremento de desempleo, seguramente Estados Unidos irá al 4, 4, 1, 4, 2 por ciento del desempleo. Y bueno, y ahí están las acciones de, como usted dice, los bienes de consumo básico de defensa, ¿no? Y las industrias básicas, ¿no? De acuerdo. ¿Ahí me oyen, sí? Sí, perfecto. Sí, pero no me vuelva a preguntar porque le quito el tiempo. No, 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 me parece perfecto porque siempre nos da usted unos comentarios brillantes. Muchas, ah, no, no, Eduardo, después de eso, pregúntame cuando quiera, muchas gracias. Bueno, sí, muchos piensan que, que, que el tema de, pues, de la inflación bien importante, pues, cuando cae, cae muy rápido, ¿no? O sea, puede hacer que, que los precios empiecen a caer porque simplemente, pues, las empresas no están vendiendo, la gente no está consumiendo y ese efecto al vacío puede ser, pues, mucho más rápido. Pero, un momentico, Eduardo, una, una, una pregunta. Los precios no caen, los precios se mantienen donde estaban. No dejan de, no, no siguen aumentando, es diferente. Bueno, pues, puede haber deflación también. Sí. Pero, pues, no, rara vez, sí, tienes razón. Yo viví. Fíjate, fíjate en este gráfico. Sí. Los que caigan los precios, pasó acá, pasó acá, para China, pasó acá, para Estados Unidos, y que es ya caída en los precios. Entonces, tienes razones, un menor aumento en los precios y lo que puede hacer que la, la, el crecimiento del, de los precios, pues, sea menor. Ni siquiera la pandemia alcanzaron a, a, a estar negativos los precios. No, es que, no, lo que yo tengo en mi cabeza, es que ustedes son demasiado jóvenes y no vivieron la inflación del ochenta. ¿Sí? O no les tocó a los posiciones de sus papás a lo mejor. Pero es que yo me acuerdo en los años ochenta que teníamos unas inflaciones del treinta y pico por ciento aquí en Colombia. Los precios de las cosas, pues, nunca cayeron, se mantuvieron donde quedaron. No siguieron aumentando, es diferente eso. ¿Sí? Así es. Sí. Aquí estoy tratando de quitarme el ruido de Brasil de, de los noventas, para poder ver de lo que está hablando Antonio. Fíjense, acá, estoy joven, pero, pero también el, el gráfico ayuda. De la memoria, sí. Colombia, mira, estaba con inflación del cuarenta por ciento, ¿no? Claro. Acá treinta por ciento en la época y finalizando los los, los ochentas. Ajá. Así es. Es que, ahora, ni quiero pensar en la gente de Argentina que tenía unas inflaciones absurdas, ¿sí? Pero por lo que vivimos nosotros en esas épocas, en setentas, ochentas, era duro. Mejor dicho, era complicado. Argentina distorsionaría totalmente este gráfico, pero el punto es que la sorpresa de que los precios se empiecen a bajar fuertemente, pues, y pasa muy rápido, puede pasar en cualquier momento. Hay países con volatilidades en la inflación como Brasil, como Colombia también. Entonces, si ya se empezó a ver esto en Brasil, pues es probable que el Banco Central tenga espacio para poder ceder un poco con las tasas de interés que tiene actualmente. Y ahí deberían corregir seguramente las acciones, pero ahí déjeme hacer una pregunta. Yo para qué me pongo entonces historia de tener que ponerme a mirar que si la empresa esta tiene el flujo de caja descontado más alto, más bajo, que si está positivo, negativo, que que yo no sé ni siquiera cómo están manejando adentro de la empresa. Para no ir más allá, mire el problema que armó este tipo Musk, que es un genio, sí, pero mire el problema que tiene metido a Twitter. Entonces, no, y bueno, sin hablar de otras compañías como FTX, que pues imagínense esta situación que terminó siendo aparentemente un Ponzi Scheme, una pirámide, no demostrado, pero aparentemente eso es lo que es. Entonces, si yo puedo comprar los índices, yo puedo ir a comprar el S&P 500, estoy diversificado completamente y me meto básicamente en el análisis fundamental. ¿Para qué me pongo a irme tan abajo? Digamos que hay una parte importante y es que hasta ahora vamos acá de nuestro análisis de acciones. Ah, ok. ¿Sí? ¿Me le adelanté? No, 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 no quiere decir que se adelantó, pero fíjese que si yo parto de acá, paso a los factores domésticos, paso a lo sectorial, paso a lo institucional. Sí, voy a tener un conocimiento mucho más profundo de por qué comprar y vender. O sea, tampoco es que uno no sepa cómo estás manejando la empresa, porque si son empresas que cotizan en la bolsa de valores, son empresas públicas. Se supone que están bien manejadas. Tienen que presentar todos sus estados financieros, sus proyecciones. Tienen alocuciones y comunicados de prensa hacia los inversionistas. Los broker dealers cubren estas acciones y las conocen a profundidad. Entonces, finalmente, sí hay factores fundamentales a esa minucia que pueden ser determinantes para comprar un small cap que hoy vale 50 centavos. Con una información que me dice que por el ciclo económico monetario, esta empresa va a seguir fortaleciendo y va a poder llegar a costar 10 dólares. Entonces, hay cosas en ese oportunidades muy grandes en empresas que quizá no las tenga. O sea, yo no me voy a ganar más de un 15 por ciento en un año en el S&P, pero es probable que en una acción y pues una small cap. Para no ir más allá del caso del Zoom del que hablábamos. Si usted hubiera comprado Zoom a 60 o a 70 dólares cuando comenzó la pandemia, pues lo hubiera podido vender, no digamos que a 600 para no exagerar. A 500, a los seis meses. A 200, a 400, lo que fuera. Si hubiera sido suficientemente hábil y hubiera dicho no, esto pues, esto es una acción que no es para quedarse en largo plazo. Porque, porque es que ese es otro problema. El temita de la, de que es que todo es para el largo plazo. Entonces, que todo crece en el largo plazo. No, hay oportunidades y hay también necesidad de tomar decisiones de salir de las acciones, ¿o no? Sí, de acuerdo. Yo, yo creo que yo no sé, tengo la sensación de que vamos a ver cosas como esta mucho más adelante también. Hay cosas, sí, a mí este crecimiento exponencial me parece, pues obviamente la locura en su momento, como por dar un ejemplo, pero, pero alguien que esté metido en la parte de tecnología y que tenga más o menos claro hacia dónde va el mundo, pues imagínese usted esto en dos años haberse ganado dos mil quinientos noventa y tres por ciento. Es una locura, ¿no? Pero, pero si vamos hacia el, hacia el, hacia el cien por ciento electricidad y iremos paso a paso hacia allá, será una buena oportunidad conseguir esta acción en cien dólares o algo así. Es, es como las preguntas que uno se hace viendo, pues claro, se cayó y se volvió nada. Estaba, está perdiendo mucho dinero de este máximo que alcanzó acá. Eh, lo visto mensual en este gráfico ha perdido casi el sesenta por ciento prácticamente de, del pico al que llegó, pero pues si es una industria sólida y si empiezo a ver sus balances y si empiezo a hacer su análisis top down, puede hacer que esté por debajo de su valor en libros, puede ser que esté por debajo de, de su valor de mercado, esté muy, eh, por fuera de la realidad de la empresa, ¿sí? Y es posible también que su valor justo esté entre los cien y los ciento cincuenta dólares. En el momento. Pero además haya sido un proceso, pues, especulativo, extraordinariamente grande, con una apuesta muy fuerte, pues, de que efectivamente esa industria iba a cambiar a, a gran velocidad. Y, y bueno, obviamente ahí no se contaba con las dificultades de, de estos tipos para seguir produciendo en China, con las dificultades de, de los semiconductores, de los microchips, etcétera, etcétera. Entonces, pero es posible que, es posible que, o con los incrementos de los precios del, del litio, eh, bueno, etcétera, etcétera. Pero, pero es posible que eventualmente la, 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 la empresa simplemente no valga más que eso. Hay, hay varios analistas que dicen, oye, ya venga, usted no es financiero, pero es inversionista, y puede meterse a la plataforma de IronFX a comprar y vender acciones. Pero a usted que le gusta, que sabe, ah, no, yo soy un duro en videojuegos, porque me la he pasado desde los 14 hasta los 45 años en videojuegos, sé cuáles son los que mejor les ha ido, sé cuál es el juego que viene, sé quién hizo Fortnite, sé quién está, hizo, eh, Minecraft, eh, sé hacia dónde va la vaina de los videojuegos. Oye, pues, y, y por qué no miramos las acciones, pues, usted conoce tanto esa tecnología, pues, y, y la ve como una oportunidad, métase ahí, ¿sí? Si usted tiene un conocimiento específico, un conocimiento de arquitecto, de la construcción, a nivel global, de cómo han subido los insumos, pues, aproveche ese conocimiento para analizar, para llegar a hacer obviamente este análisis top-down, pero en la profundidad usted va a entender qué es lo que está leyendo, porque el análisis de indicadores de la firma, económicos, patrimoniales o financieros, me está dando lo que me está dando, porque usted ya tiene un conocimiento global de esa industria. Entonces, recomiendo mucho metas en acciones de industrias que conozca muy bien. Ok. Bueno, ¿no? Entonces, pasemos, pasemos acá a los aspectos regionales, ¿sí? Ya vemos los internacionales, ya acá un poco más regional o doméstico. Entonces, entran a relucir cosas de la acción de un país o de la industria en un país como tratados de libre comercio. Hay, hay industrias en China totalmente subsidiadas, ¿sí? Oportunidades, esas empresas a las cuales, pues, esos alivios las fortalecen cada día más y tienen un mejor futuro, ¿sí? Y tratados de libre comercio con países demandantes de ese tipo de bienes que no lo producen, ¿sí? Hoy en día, Estados Unidos, pues, es el mayor productor de petróleo en el mundo, pero, pero antes de esto, era un importador y era nuestro principal socio comercial y hacia ahí se vienen la mayoría de las exportaciones. Hoy, pues, hemos diversificado un poco más en ese aspecto, pero es importante tener en cuenta esos tratados de libre comercio a nivel región. El comercio regional con exenciones a arancelarias, y como lo mencionaba ahorita, Uruguay es muy de eso, ¿no? Y ventajas fronterizas, ¿sí? Si vemos que hay una recuperación de la economía en Venezuela, del, de donde estaba por X o Y motivo, pues, va a haber una, una ventaja fronteriza bastante importante. De hecho, ya la hay porque la industria en Venezuela está acabada. La industria colombiana ha estado exportando mucho de sus bienes de consumo hacia Venezuela. Entonces, uno encuentra productos colombianos en todas las tiendas de Venezuela. Ok. Dado ese tipo de ventajas fronterizas, ventajas competitivas, por X o Y motivo, como lo ha tenido Colombia con el café, manejar una marca a nivel global, estar metiéndole la ficha ahorita al aguacate y hash, ese tipo de cosas, como lo hace Ucrania, con los granos, ¿sí? Es una competitividad que ha hecho a través de los años y que lo hace muy fuerte en el sector. Ahora, más del 90 por ciento de las esmeraldas del mundo son colombianas. Entonces, ahí hay una ventaja no competitiva, sino comparativa, ¿sí? Resulta que estas piedras preciosas, pues, comparada con otros países del mundo, pues, Colombia es el que más produce esmeraldas en el mundo. Entonces, esa ya es una ventaja, no que se haya hecho, se haya forjado en Colombia, sino que están acá las esmeraldas, las minas de esmeraldas están acá en mayor parte y, pues, de ahí se ha creado un mercado importante y bastante competitivo a nivel global. Eso como para dar algunos ejemplos. Ok. Bueno, dentro de estos aspectos internacionales, entonces, está un poco, pues, lo que hablábamos de la globalización, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, pues, que el mercado accionario, ¿cómo se ha movido? Aquí tengo el Nikkei, el principal índice de Japón, Standard & Poor's 500, uno de los principales índices de Estados Unidos, el Eurostock 50, el de las principales empresas en Europa, y el Bovespa de Brasil. Entonces, pues, si todo el mundo se está yendo para el piso y las acciones en el mundo están cayendo un 30%, pues, yo no voy a esperar que en mi país pase algo distinto, ¿sí? Ese factor sistémico, ese riesgo sistémico global me va a afectar a las acciones del país. Entonces, probablemente Ecopetrol haya dado sus mejores resultados en la historia del año pasado, pero, pero quizás, si siguen subiendo las tasas de interés en Estados Unidos porque hay mayor inflación, pues, no va a ser buen momento de comprar la acción, quizás la pueda conseguir un precio más bajo. Entonces, claro, este riesgo sistémico, pues, afecta todas las acciones como tal. Entonces, fíjense lo que pasó en la pandemia, antes de la pandemia venían todas subiendo, llega la pandemia, todas caen al tiempo, la recuperación similar para todas. Estados Unidos dice la inflación ya no es transitoria, va a tener que subir las tasas de interés mucho más de lo esperado y acá entonces empiezan a debilitarse de nuevo los índices accionarios a nivel global, ¿sí? Cada país tiene sus coyunturas, fíjense cuando aquí estaba un poco más estable euro, la región euro, Estados Unidos y el Nikkei, pues, se cayó mucho más rápido Brasil, claramente subieron las tasas de interés mucho más rápido, lo cual afecta a la mayoría de las acciones. Si las tasas de interés están más altas, se van a encontrar cómo financiarse mucho más caro y las tasas de interés más altas, entonces, ahuyentan el consumo, la inversión, aumentan el ahorro y las empresas, pues, que producen esos bienes consumidos o venden esos bienes de inversión, pues, están entonces debilitándose, ¿sí? Entonces, cada país tiene su coyuntura, pero fíjense que si lo veo un poco macro, van a tener esa similitud. Acá dentro de los, de la relación, digamos, entre, ya particularmente en Estados Unidos, fíjense, pues, estos son los tres principales índices, el Standard & Poor's 500, el Nasdaq, el Dow Jones, comparados con el PIB, ¿sí? Dicen que, pues, los analistas, decimos que el mejor indicador de crecimiento de la economía van a ser las empresas, ¿no? O sea, porque entre mejor le vaya a las empresas, voy a tener un resultado de producción industrial más grande y si tengo un resultado de producción industrial más grande, pues, voy a tener un mayor PIB, finalmente, ¿sí? Si a las empresas les va mal, pues, se va, voy a ver la caída en los precios de la acción, la caída en el rendimiento de las acciones, la caída en los valores de esas, de estas acciones como tal, y y ahí, pues, estas empresas les va a ir mal, va a tener menos producción industrial y va a tener menos PIB, finalmente, esa producción de bienes y servicios tiende a caer, ¿sí? Entonces, por eso este comparativo en este gráfico de el PIB de Estados Unidos con los principales índices accionarios, cuando la economía crecía, pues, acá los indicadores subían, decrecimiento de la economía, caída en los indicadores, crecimiento y sostenido de la economía, subida, entonces, también de los indicadores, aquí la crisis del 2008, la economía fuerte hacia abajo, los índices accionarios fuertes hacia abajo, y fíjense que antes de tocar el piso, ¿no? Acá empieza a mejorar la cosa, y como indicador líder, entonces empiezan a subir los índices accionarios, luego se ve reflejado esto en el crecimiento económico, y igual en la pandemia, eso sí, la pandemia fue golpe fuerte, contundente y en seco, y acá, digamos, entonces, un poco la caída en el crecimiento económico, y la caída que estamos teniendo en este momento del mercado accionario de los niveles máximos que alcanzó el año pasado. Bueno, entonces, eso es un poco los aspectos macroeconómicos domésticos, ¿sí? Y ya un poco más centrados dentro del país, entonces hay que ver los riesgos, creo que tengo como dos minuticos más, cinco, o compartan esta diapositiva, o, o cómo la ven. Pues, si quiere, yo, pues son las siete y treinta y dos, estamos dentro del tiempo. Es que arrancamos como ocho tarde, entonces es como unos cinco minuticos más, ¿estará bien? Unos minuticos más para, para, para alcanzar a ver esta, esta filmina, si le parece, de todos modos, tenemos el próximo lunes, mercado de acciones dos, entonces ahí podemos seguir sin problema. Perfecto. Bueno, estos aspectos domésticos, entonces tengo que hacer análisis de los riesgos políticos. Actualmente, eh, hay un riesgo político alto en la región, eh, dado que las políticas no ortodoxas de la izquierda puedan llegar a cambiar las condiciones del contrato para la mayoría de los empresarios, ¿sí? Empezando por el salario mínimo, puede ser mucho más alto porque es una medida populista, por los contratos petroleros, puede haber, digamos, un cambio en las condiciones, aranceles a los capitales que entran, perdón, impuestos a los capitales que entran al país, aranceles para algunos productos importados, todo ese tipo de cambios en el contrato afecta mucho a las empresas y puede ser un golpe muy fuerte y tajante para una empresa local, entonces por eso deben analizarse muy de cerca todos esos riesgos políticos, riesgos administrativos, ¿sí? Corporate, corporate governance de las empresas, en qué momento, eh, la, quienes están encargados de la empresa la están manejando de manera correcta y transparente o solamente están gozándose un cuarto de hora, ¿sí? Que era lo que usted mencionaba al principio. Correcto. Eh, riesgos de seguridad en general, eh, hay regiones donde, donde puede, pues, darse en momentos de inseguridad grande, en los momentos de, de guerra, por ejemplo, el tema Rusia, Ucrania, la seguridad de las empresas está en vilo porque puede en cualquier momento, eh, caer un proyectil y acabar con, con, con una planta de producción, ¿no? Esos, esos, esos riesgos de seguridad, pues, ahí, ahí entran dentro del precio. Estabilidad y gobernabilidad. Y, pues, está claro, el, el entorno mundial para el país, como que tanto se vea afectado, eh, una empresa en Chile o en Colombia, que una empresa en Ucrania o Alemania o Polonia, ¿no? Por el tema geopolítico, la deuda del país, en qué momento, pues, el país llega a, o, a impago de deuda, eh, y pueda llegar a afectar, pues, los préstamos en general hacia las empresas de la región, porque no se va a afectar solamente el endeudamiento del país, se va a afectar, se va, se va a afectar la calificación del país y eso incluye todas, toda la industria, todos los sectores dentro del país. Ingresos y gastos, las relaciones comerciales, ¿sí? Si, 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 si se da algo como lo que se dio en Venezuela, siendo Estados Unidos nuestro principal socio comercial en Colombia y, y, y empiezan a dar trinos en contra la economía imperialista de Estados Unidos y hay una desertificación o, o ya no, ya no va a haber comercio entre los dos países o cosas de ese estilo, eh, pues, pueden llegar a frenar ciertas industrias. Entonces, son aspectos que hay que tener en cuenta. El crecimiento potencial del país, claramente, el desarrollo de cada uno de los sectores, cuál sector viene cogiendo más fuerza, frente a otros, si, si ya hay un poco más de manufactura y no de exportación de insumos, sino ya productos terminados, eh, estabilidad en las variables macroeconómicas. Estos, todos estos aspectos, finalmente, me llevan a tener, pues, influyen la perspectiva de los inversionistas, la confianza de los consumidores, la inversión extranjera directa e indirecta y los movimientos de capitales especulativos. Y todo eso va a afectar, finalmente, el precio de la acción. Claro. Todo el entorno macro, finalmente, va a afectar el entorno micro y va a afectar la empresa en la cual yo estoy invirtiendo en este momento. Yo creo que, entonces, eh, si les parece bien, dejamos por acá para dejar algo de tema para el, para el siguiente capítulo de acciones. Y, y espero les haya gustado. No sé si hay alguna pregunta en los chats. Pues, a mí, yo le, yo, no sé si hay preguntas, Antonio. No, no hay preguntas. No hay preguntas. Perfecto. Eh, pues, quiero decir que, que, que todos los participantes han entendido muy bien. Yo le quería decir lo siguiente. Eh, a mí me parece, eh, que esta es una presentación muy completa. Yo, yo creo que realmente es una presentación que, que a mí me ha servido, me ha refrescado temas y me ha enseñado a la una, o algunos otros. Entonces, yo, pues, eh, eh, aquí públicamente quiero felicitarlo por la calidad de la presentación. Muy, muy, muy importante. Y a ustedes que están viendo esto, o a aquellos que lo vean pregrabado, eh, yo les, 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 les sugiero que le cuenten eventualmente a algunas otras personas que ustedes quieran hacerles el favor de que aprendan algo sobre el tema del proceso de selección de acciones, que aquí hay una cátedra magistral por parte de Eduardo Reyes en relación a los factores que influencian el comportamiento, el precio de las acciones. Se ve que es demasiada información, que es mucho lo que hay que saber, pero al final uno, uno, como yo digo, si sigue la novela, si hace el ejercicio de, de capacitarse, de entender las variables, pues va filtrando también y va encontrando cuál es el camino adecuado para poder invertir, o sea, bien sea para el mediano o largo plazo, o eventualmente para invertir haciendo training en, en, en plataformas de este tipo, eh, o por qué no, una mezcla. Es lo que yo sugiero que la gente que le interese en estos temas haga. Una mezcla entre la capacidad de invertir, de invertir estructuralmente y la capacidad de invertir tácticamente. Entonces, pues Antonio y Eduardo, yo no sé si hay algún otro comentario. No, el único comentario, toda, eh, en la, en OneNote quedaron todas las diapositivas y las gráficas que me mostró Eduardo. Bueno, pues bueno, pues no siendo más, les agradecemos muchísimo a quienes han participado en este, eh, webinar en vivo, eh, les agradecemos a quienes están viendo el pregrabado. Esperamos que, eh, sea de, o no estamos, no esperamos. Va a ser de su utilidad si lo ven con juicio, por supuesto, eh, como todo en la vida, y, y les deseamos, eh, mientras nos vemos, eh, nuevamente, Dios mediante el próximo lunes, les deseamos una feliz noche y que estén en paz con sus familias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Encantado, Ariel, con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.